Más vale tarde. Trabajo. Estudio indica que empleados obtienen más ascensos con una jefa que con un jefe. Según la revista Journal of Business Research, los hombres ampliarían su futuro con su jefa, aunque no en todos los casos. Fútbol. Leonidas Vial, accionista de blanco y negro, dijo que una mejora en Colo-Colo no pasa por cambios en la testera. La Garra Blanca ya le habría enviado muestras de respaldo. Insólito. Maduro afirma que Chávez se le apareció en forma de pájaro para bendecirlo ante campaña presidencial. No sabemos si el pájaro bendijo a Maduro, pero sí sospechamos lo que le hizo a su cabeza. Cine. Segunda parte de Buscando a Nemo se estrenará recién en el año 2015. Por la excesiva demora ya se especula por dónde lo estarían buscando. Astronoma chilena detecta por primera vez smog en galaxia enana. Salfate anuncia que mañana no circularán los ovnis no catalíticos cuyas patentes terminen en 4 y 5. Y ese era un día en un minuto mundo de las noches. Esto es más vale tarde. Muchas gracias a la presencia del último lugar del mundo y también a Buenos de Chile que son fanclubs de... Ricardo Montaner. Ojo, hasta la pioquera presente a propósito de nuestras primeras invitadas de hoy. Entraron a la fiebre eleccionaria, pero no va a ser presidente. No. Para ser reinas huachacas. Saludamos con este fuerte aplauso a la reina madre de Delfina Guzmán y a la princesa Karen Paola. Muy buenas noches. Muy buenas noches Karen Paola. Y también ya lo estábamos anunciando a propósito del último lugar del mundo. Amores Chile, son el fanclubs de Queda Avenida Chile para presentarnos su último trabajo que se llama Viajero Frecuente. Y su primer título, Convénceme. No tiene que convencer a nadie. Nos referimos a Ricardo Montaner que también está aquí en Más Vale Tarde esta noche. Y por último, Hércules, Osvaldo, Joaquín y Javier. ¿Quiénes son? Cuatro. Cuatro miradas muy especiales. Ojo con clase que se van a dedicar a vestir, a asesorar a quienes. Ya nos dirán. Muchas gracias Hércules, muchas gracias por estar acá. Muy buenas noches. Y la primera pregunta que les quiero hacer, ¿ustedes se enojan por algo? ¿Hay algo que los enoje? Delfina, ¿hay algo que te enoje? ¿Delfina? ¿Algo que te enoje, Delfina? Yo grito. ¿Lo grito? Ya, pues, córtenla. No, si está bueno. ¿Qué tanto con Ricardo Montaner? La verdad es que nosotros nos enojamos, pero nos desenojamos rápidamente gracias a la dedicatoria que hacemos al comienzo de cada programa. Hoy vamos a dedicar este programa, ya conocen a sus invitados, al ex ministro de Educación, Sergio Vitar. El domingo nos enteramos por un reportaje de La Tercera que cuando Vitar fue ministro, el año 2004 fue esto en gobierno de Lagos, recibió un informe con evidencias de sobra para prevenir la crisis de la Universidad del Mar, que el año pasado dejó a miles de estudiantes en la calle, eso lo sabemos. El señor Sergio Vitar ha dicho que ese informe no ordenaba cerrar la universidad y tiene razón. Pero si uno es la autoridad y le dicen, mire, esto es lo que está pasando, esto es un desastre, pero déjelo como está. Uno no está de adorno, un ministro no está de adorno y si dice que no tiene facultades para hacerlo, sí tiene facultades para enviar un proyecto de ley, que le entregue facultades de sobra para hacer lo que hay que hacer. Entonces uno se cuestiona, oye, hay gente que podría sufrir las consecuencias de esto, pero nadie hizo nada y en nueve años después nos enteramos que una estafa, miles de chilenos, otra más, quizás pudo evitarse y por eso no solo los estafados, sino que todos nosotros, los que vamos a votar en noviembre, tenemos derecho a saber quién hizo qué, quién se hizo el loco y por sobre todas las cosas, por qué. Sí, sí, ya es tarde, pero para saber la verdad, más vale tarde. Muy buenas noches, bienvenidos. Y ahí está. ¿Cuál es la foto del día, Delfina Guzmán? ¿Cuál es la foto del día para usted? Ay, a ver, ¿cuál sería? Una mía, pues, oye. ¿Una fotito suya? ¿Salió en el diario el día de hoy o no? No, claro. ¿No nos salió en el diario? A propósito del 68%. No, no salió en el diario, ojalá que no salga. Pero en marzo parece que saliste. Te dio una entrevista. Mira, amiguito, cada vez que sale una foto en el diario yo quedo enferma por lo espantosa que es, porque por Dios que sacan malas fotos. ¿Se van a picar conmigo todas las fotos? No, él echa la culpa a las fotos. ¿Cómo voy a hacer tan horrible yo, pues? No, si te lo doy ruido. Que sale la boca como por acá, los ojos por allá. Saca muy malas fotos. Yo creo que es la impresión más que la foto, ¿no? El papel de diario de repente. La impresión en uno. Claro. La impresión en uno. ¿Sabes, Karen, cuál es la foto del día para usted? La foto del día para mí. El día que recién pasó, sí. La del día. Ay, qué difícil la pregunta. Sí. Pero... Pues nosotros tenemos varias fotos. ¿Leen las noticias ustedes actualmente? Sí, por supuesto. Aquí tenemos noticias. Son noticias muy especiales. Delfina, Karen, mucha atención. A ver. Hora de informaciones. Marco Enrique Gominami, por ejemplo, acusó que la concertación quiere usar a Bachelet para llegar a la moneda. ¿Van a creer? En respuesta a la concertación acusó a Marco de querer usar a la Karen para llegar a fin de mes. Eso está muy gracioso. Sí, me gustó. Ahí viene, doctor. Muy bueno. Delfina, ¿ya tocaba mantener a algún hombre en su vida? Bueno, a mis hijos, pues. A tu hijo. A todos. Vamos con la siguiente información. Hoy se conocieron nuevos resultados del censo 2012. Por ejemplo, el 63% de los chilenos sabe navegar en internet. El 37% restante se la sigue arreglando con la bomba 4. ¿Ya? Y la siguiente. Muchos chilenos también reclamaron porque sus hogares no fueron censados, Delfina. Una de las afectadas fue Anita Alvarado, que sugirió al gobierno aplicar un nuevo sistema de censo oral. Es una técnica que ella aprendió en Japón y quería que el proceso acabe más rápido. Déjame entender bien. ¿Censo oral? Censo. Censo. Ah. Hay una canción de los prisioneros también, Delfina. Censo. No, pues ese es con X. Ah, ese es con X. Perdón. Acusan a tres diputados de la concertación, escuche bien, de presentar licencias médicas truchas, para no votar en la acusación contra el ministro Harold Bayer. El tongo quedó en evidencia, ¿sabes por qué? Porque las licencias decían que los pacientes se estresaron de tanto trabajar. Lo bueno. Pobre. Y la última información del día, ¿quién más? Vale tarde. Michelle Bachelet anunció que si vuelve a ser presidenta, su primer proyecto de ley va a ser derogar el lucro en la educación. Algunas universidades aclararon que la medida no les va a afectar porque ellas lucran vendiendo títulos, pero jamás han ofrecido educación. Ya. Bueno. Está bien. Es otra respuesta. Me dan respuesta. ¿Hay alguna? Delfina o Karen Paola, cualquiera de las dos. ¿Cuál ha sido la noticia más importante de los últimos dos días? La de esta semana, para usted. Delfina Guzmán. Ese coreano del norte, que no hay nada más horroroso, con esa cara, con ese corte de pelo, un SHB a lanzar amenazas y a fabricar misiles. Qué tipo más raro, ¿ah? El coreano es rarísimo, ¿ah? Pero hoy salimos a las calles aquí y nos toman presos. Karen Paola, ¿para ti la noticia más impactante, lo más importante de los últimos? A mí me impactó, la verdad es que yo no salgo mucho en la noche, pero... No, ese es otro titular. Pero es verdad. Lo que pasa es que me llamó la atención el otro día, estaba viendo las noticias, la cantidad de gente que se va a los casinos a apostar y deja a sus hijos en la guardería. Eso me pareció brutal. Aparte, cierran en algún momento la guardería y después los van a dejar a los autos. Eso lo encontré espantoso. A las que los vienen a devolver a los niños a sus padres, les piden que por favor se queden otro rato con ellos o que los lleven a sus casas. Hasta, claro, son nubópatas, yo ya lo hago como más por el vicio que... Ya. Mire, yo quiero hacer una apuesta, porque estos son candidatas a reina. Delfina, ¿tú llevas el 68% de las preferencias hasta ahora? Karen Paola. Voy segunda. Mira, segunda. ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje? De atrás pica al indio. De atrás pica al indio. Así dice. Yo les voy a hacer una apuesta. De aquí va a salir la reina Huachaca. La próxima reina Huachaca va a salir. Y quiero invitarnos a que veamos la siguiente nota. Mientras los amigos de la Piojera nos preparan un terremoto ahí. ¡Oh, qué rica! Terremoto. Para el último lugar del mundo también, para Amores Chile, que ya viene a la primera vez. ¡Los! ¡Selmó! Comienza la carrera por ser reina Huachaca 2013. Y todos están expectantes sobre quién será la soberana del terremoto y del pernil. Hoy nos visitan en Más Vale Tarde dos espectaculares candidatas. La consagrada Delfina Guzmán y la talentosa Karen Paola. Fuimos hasta el epicentro Huachaca y ellos eligieron a su favorita. Delfina Guzmán o Karen Paola, ¿cuál les gusta más? No, Delfina Guzmán. Por la tradición que tiene, la antigüedad, porque es más señora. Esta es más oscura, esta tiene más piste cura. Lo que pasa es que la van a ser borracha. Yo voto por ella. Ando con la Paola, ¡viva la borrachera! ¡Viva la Huachaca! Sinceramente, me he quedado con ella. ¿Por qué cree que es más Huachaca? Años de experiencia, actriz. Las tiene todas. En esta foto tenemos a las dos más sexys. Karen Paola y Delfina Guzmán. No, Delfina Guzmán. Todo, sin duda, ella. Sí. ¿Te pasan cosas cuando ves esa foto? No, igual podría ser así. ¿Invitaría a tomarse, no sé, un terremoto, por ejemplo? Tengo la presionata, hijo. Vengo recién saliendo de cajón. Mira, por experiencia me doy por Delfina Guzmán. ¿Qué le gusta a ella? ¿Por qué la encuentra Huachaca? Una vieja chora, vieja perraba. Ella tiene inteligencia. Pues actriz, todo. Un beso muy grande. Te quiero. Siempre. Se enamoró. Es verdad, igual. ¿Tú no me odies? Lo siento, hay una reina en mi vida y se llama la reina Elisabetta II. ¿Y cuál sería la otra reina para ti? Para mí, ella. I love you, baby. And if it's right or right, I need you, baby. Delfina no sea tan divina, tan divina, tan divina. ¿A quién encuentra más Huachaca, Delfina Guzmán o Karen Paola? Karen Paola. ¿Quién más Huachaca? ¿Quién es la otra? Delfina Guzmán. La Pati Cofre. La Pati Cofre. Ah, la de Fina Guzmán. La de Fina Guzmán, no, oye. ¡Fina! No, porque es más chilena, la otra como que no. ¿Qué le diría si estuviera acá? Mi Jeta la invitó en terremoto. ¿De dónde son? Argentina, de Buenos Aires. De Buenos Aires. ¿Qué saben de los Huachacas? ¿De los Huachacas? Pero ni puta idea. No. ¿Los Huachacas son el personaje característico, por ejemplo, de la... Sí, había uno ahí adentro. Impresionante, se le cayó el bolso. A Delfina se le pasó la hora yo. Está rebuena, está re guapa. Rica, rica, rica. Muy buena, muy bonita, sí. La podemos tener acá a tomar algo. Después vemos qué pasa, bueno. La mejor Delfina Guzmán. Es la mejor actriz que hay. Es la mejor Huachaca del Chile. Esa gente se necesita para hacer Huachacas. Tener arrugas y tener experiencia. ¡Este es el leco, este es el leco! ¡Este es el leco, este es el leco! ¡Este es el leco! ¡Este es el leco! Oiga, ¿te levo a terremoto, no? ¿Estás preparado? Sí, puede ser el leco. Puede ser el leco. Puede ser el leco. Terremoteado. ¿Lo puedo probar antes, sí o no? Por el cantado, por favor. ¡Este es con granadina! ¡Ah! Me lleva el otro. Gracias, Pelaito, querido. La piojera. ¿Qué se necesita para hacer de reina Huachaca, Delfina Guzmán? Mira, yo no sé, por todas las opiniones que he escuchado. ¿Qué opinión fue la que mandaron? Que son muy simpáticas. O sea, cuento que todos tienen que ir al oftalmólogo, oye, porque toda esa... Esos piropos que me tiraban, porque no ven la verdad las cosas. El único que le ha hecho un todo fue el que dijo que era Huachaca porque tenía muchas arrugas. Lo que es cierto. Karen Paola, ¿para ser reina Huachaca? Yo creo que hay que ser alegre. Ajá. Hay que ser el alma de la fiesta. Hay que ser prendido. Yo creo que el alma de los chilenos es andar siempre tirando la talla, buena onda, un poquito subido, subido, las tallas medias subidas de tono. ¿Tú cachai? ¿Qué es lo que hiciste? Por ejemplo, esta es, esta es. Esta era una pichanga, ¿verdad? Esa es pichanga. Vamos, espérate, voy a correr esto para que se vea. ¿Se ve? ¿Se aprecia la pichanguita? Gracias. Sí, es deliciosa. Mira, si no hay detalle. Oye, ¿alguno de ustedes se figuró en algún momento ser candidata a reina? Ay, jamás, porque te voy a contar que era un chiste. ¿Cómo es el sistema, Delfina? ¿De qué? ¿Con qué? ¿Alguien te propone? ¿Alguien te proclama? No, tengo idea. Me llamaron por teléfono y me dijeron que estaba propuesta para reina Huachaca. Y fíjate que yo no sabía lo que quería decir Huachaca. Yo creía que quería decir picantosa. ¿Picantosa? Yo me iba a picar medio cargante y me dijeron que era tan picantosa. Y después me dijeron que era un concepto acerca de la chilenidad, que era ser muy chilena. Y en eso me siento muy feliz, porque yo me siento muy chilena. ¿Alguno de ustedes dos, Delfina, fuiste reina del colegio alguna vez, reina de la primavera, Karen Paola, fuiste reina del colegio? No, no, no. ¿Nunca nada? Nada. ¿Candidata a algo ha sido en algún momento? Fíjate que no, no, nada. Hoy día estás presidiendo el Teatro Amil, ¿no? Yo estoy presidiendo. ¿Estás presidiendo el Teatro Amil? Sí. Ya, ahí hay un cargo. Yo soy presidente del curso del colegio, mi hijo. Presidenta del curso del colegio, tu hija. Pero nunca se presentaron a nada, a una misa. A ver, en la playa, es que yo era media... ¿Y Luis? No, estáis locos. Deben mostrar el popincho ahí, no, estáis locos. Sí me gustaba ir a cantar, entonces se ponían estos stands de diferentes marcas de gaseosas en las costas chilenas. Y yo me acuerdo que yo veraneaba en ese tiempo en el Tavo. Y yo fui a cantar y me postularon para reina de la semana Tavina. Ah, está bien. Y gané, pues. Está bien, pues. O sea, que fuiste reina. Sí, pues. Te lo merecías. Está buena. Qué bichito es ese, porque a lo mejor votan también. ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades que usted ve en su contendora? Porque ella la lleva a la delantera, ella en 68. Mira, la primera cosa, la fortaleza, es que es tan joven que me tiene amargada. Es una niñita preciosa, con linda facha, encantadora. Imagínate tú, porque yo tenía que competir con ella. No hay caso. ¿Debilidades del final? ¿Debilidades? ¿La juventud también? Mira, no se las conozco yo, porque alguien sabrá cuáles son las de ellas. Sé que es madre, que tiene un niñito de 6 años, que está en el colegio, todas esas cosas. La encuentro positiva. Fíjate que yo creo que la debilidad de ella no existe. No hay debilidades. No hay debilidades. Qué bonita. ¿Cuál es, Paola? Las fortalezas y debilidades de Regina Guzmán. Es que, ¿sabéis qué? Parece chiste, pero es que, ¿qué voy a decir de la delfina si yo la veía en la tele? Yo la vi en Dama y Obrero, pues si yo soy fan de ella. Me entendí que yo crecí viéndola. Me encanta, encuentro que ella es tremenda. Espérense, me están mandando un mensaje por interno. Huachaca, según el diccionario de la Real Academia Española, es el siguiente. A ver, fírate. Ordinario. Pero ordinario es común. Claro, eso es lo que yo creía. Persona que acostumbra a beber en exceso. ¡Upa! Karen Paola lleva la delantera. Y con lo rico que está, qué rico es eso. Qué rico es, ¿eh? Este es el terremoto. Había probado el terremoto. Pero no alumbra, no alumbra. Este es el terremoto. Ya, pero al seco. Oiga. Pero al seco, pues. Oiga. Voy a quedar tambaleado. Huachaca vendría a ser más o menos esto, Delfina. ¡Buena! Mi jefe. No te puedo creer. El jefe de la Karen Paola. Pero es que no te puedo creer. Me da un infarto en este momento. Nicolás Izaguirre. Esto forma parte de una serie de fotos que hizo Alejandro Olivares. Para que vea usted que la responsabilidad no solamente es de los fotógrafos. Que capturó a varios en un especial flight, entre otros, a este señor. Porque hoy día es presidente ahí del directorio de Canal 13. Del directorio de Canal 13. Oye, pero fíjate que lo encuentro tan gracioso. Ahora, a mí me gusta que mis hijos tengan ese humor, ¿eh? Sí. Que no se pongan por lo importante, por los cargos. Porque se me han hecho una lata, no más. Oye, pero en el Canal 13 le están diciendo melón con vino. Sí, po. Delfina. Así le dicen. Le están diciendo melón con vino. Es por esta foto. ¿Y existe ese trago de melón con vino? Sí, po. Ay, Delfina. Yo la primera vez que me cubre fue con melón con vino. Perdón, estamos hablando del melón con vino, una por la mitad, con un vinito blanco, heladito. Y al final revolví, te comí el melón. ¿La viejera sirve de melón con melón? Eso es lo que más te cura. Yo que enferma, que me puse a hablar con el boldo. Yo me puse a hablar con el boldo. Te pusiste y me contaste el otro día que te pusiste a hablar con el boldo. Delfina, tú le recomendaste a Nicolás, antes de que él asumiera, le dijiste, horrorizada, dice aquí, horrorizada con el nuevo trabajo de su hijo Nicolás, dice aquí. Dice aquí que me da pena que se vaya a meter en este mundeque. ¿Eso cuánto lo dijiste, Delfina? Sí, es muy difícil. El 27 de junio del 2012. Pero no me estaba refiriendo al Canal 13, en especial, donde tengo muchos amigos y gente que quiero mucho y aprecio mucho. Eso es lo que me refiero es que cuando tú vienes, imagínate, él venía del Fondo Monetario Internacional, venís a meter efectivamente en el mundo nuestro, que es el mundo mío también. Sí, claro. No tengo por qué yo distanciarme de algo que me ha dado de comer durante muchos años y que he sido muy feliz haciéndolo. Pero es un mundito chico en que la gente viene preocupada de problemas muy chicos y mucha chimochina, mucho envidiosito, envidiosita. Entonces me dio como preocupación. ¿No le pusiste la cintita roja? No. ¿Al mal de ojo? Al mal de ojo. ¿Sabes que no es la primera vez que yo escuché una preocupación de tu parte, Delfina, pero tenía que ver con la intención que tuvo en algún momento de volver a la política? Que hablamos por allá, por el 2009, ¿será? No, no, no. Yo espero que no, fíjate. Yo espero, porque como le dije a Ricardo Lagos, que era el presidente cuando mi hijo era ministro, porque tuve un hijo ministro, chiquilla, no me miré en el menos. ¿Tuviste un hijo ministro? Cáchate. Cáchense eso. Y yo me acuerdo que le dije a Ricardo, yo te tragué a mi hijo y me devolviste un estropajo. Porque sí. ¿Preferirías que no participara de política en un actual gobierno? No, fíjate, no, yo creo que... ¿Es de gastante? Mira, Nicolás es un hombre de números, es un economista, y toca la guitarra divinamente, que es lo que más me gusta. ¿Tú tocás algún instrumento al final? Sí, la guitarra. ¿Sí? ¿De ti eres dos el gusto por la guitarra, por la música? Yo toqué la guitarra, le enseñé a tocar la guitarra a todos mis hijos, entre ellos a Nicolás. Y a mí me ha sido mi mamá. Sí, porque el Juaco también tenía en Aquelarre, ¿no? Aquelarre con Nicolás Izaguirre. Exacto. Bonito. Karen Paola. Yo toco el triángulo nomás. ¿Usted toca el triángulo? Sí. ¿Usted ha escuchado cantar a Karen Paola? No. Claro, ese es mi instrumento. Mire, mientras busco unos tweets, entone lo que quiera, princesa Karen Paola. Ay, ¿en serio? Delfina, dicen, una mujer que las pasó y las hizo todas. Saludos desde Conce, donde ella hizo teatro en los años 50. Esto te lo envía Andrés Mora Mendoza. Karen Paola, ¿por qué mereces ser la reina este año? Pregunta Jonas Dandamián. Es que yo creo que no es una cuestión de merecer o no merecer. Yo creo que ya es un honor para mí que me hayan postulado como candidata y ir segunda contra la Delfina. Ya con eso yo me doy por pagar. Ay, chacolosa. ¿Ves tú? Eso no se ve muy a menudo. Estas declaraciones de esta niñita, se los advierto, no se ve muy a menudo en este mundo. Es verdad. La Delfa, única, grande y nuestra. Sabí, Olga Primera Montini. Ese es el tweet de ella. Olga Primera Montini. Este es como... ¿Como la de los Montini o como? El círculo de los Montini. Círculo de los Montini. Buena teleserie esa, ¿no? Sí. ¿Para ti sí? ¿Fue especial? Sí, lo pasé muy bien. ¿Y tú empiezas a grabar ahora, Delfina? ¿Mañana? Mañana empiezo a grabar Socias en el canal 7. ¡Ay, qué buena! ¿En el canal? Siete. ¿En el canal 7 siempre? ¿Cuántos años llevas en Televisión Nacional Delfina? Veintitanto. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido? Pesado. Un coche que me pagan bien poco. ¿Has visto? ¿Has visto ordinariedad más grande que decir eso? El Mauro Valdés me va a matar mañana. Cariños a Delfina y a Karen, dos representantes de la alegría y belleza de la mujer chilena. Nos vemos en la hashtag Cumbre Huachaca 2013. Escarlet Cárdenas, la actual reina Huachaca. Buena para la pelota. Les mandó un saludo, ¿ah? ¿Ah, sí? Les mandó un saludo. Escarlet Cárdenas. Mira, acá tenemos pichanga en honor a la Scarlet. Qué cosa más bonita. Tenemos la pichanga. Oye, ¿y quién es ese? ¿Qué va a decir? De los hombres rey Huachaca. Va punteando ahí Polo Ramírez como con el 55% de las preferencias. ¿Va punteando? Sí, punteando. Es que los halla, porque los hombres sí pueden hacerlo, pero nosotros no. Claro. Los otros candidatos son Pato Torres con el 24% de la votación. Mario Mutis con el 9. Mario Mutis. Daniel Valenzuela con el 3% de los votos. Carlos Larraín con 4% de los votos. Primera vez que participa en una elección. Y Aldo Duque. ¿Por qué te ríes? Ponte, está raro. Pero oye. No, no hace decir tontera. No hace decir tontera. Carlos Larraín con el 4%, me parece. ¿Sí? Sí. Y Aldo Duque con el 4%. Mira, yo siento harto que tenga tan poca votación Carlos Larraín. Porque me habría sentido muy feliz de que él hubiera sido el rey Huachaca y yo la rey Huachaca. ¿Sí? Me encuentro que hay dos seres que no tienen nada que ver con el Huachaca y yo. Somos los otros dos. Claro. Somos pitucos los dos, pues. Claro. Serían los cuicos. Cosa que a mí me importa un veo. Me encanta. Oye, los cuicos no hacen... Deberían hacer una cumbre. Debería haber una cumbre cuica, ¿no? La cumbre cuica. Con Sarosi. No, pero la hacen ahí en el Costanero Asente, en el Marriott. Ahí tienen la cumbre cuica. En el Hyatt. En el Hyatt, claro. Oye, claro, jugando sushi sería la cosa, claro. O jugando polo. ¿Cuál sería su candidato a rey Huachaca? Polito. ¿Qué? Polito. Polito. Polo. Es que es rico, ¿no? Chiquilla. Siempre. Ah, le gusta el polo raro. No, pero tiene gritos, pues. Él grita. ¿Sabes qué? Yo encuentro que él empezó tímidamente en la televisión, como un periodista bajo perfil, low perfil. Y después como que se empezó a desordenar y me gustó. En el matinal se ha desordenado harto y eso yo creo que la señora en la casa la conquistó. A propósito de desorden, nietos le sacan marihuana a Delfina. Jueves 9 de septiembre del 2010. La Santita. Mira, ese titular. Explíqueme esto, por favor. Dios mío, señor, Dios santo, perdóname, no he cometido tantas faltas como para que me castigue así. Mira, efectivamente, de alguna revista que se llama Cáñamo, me llevaron de regalo una plantita chiquitita de marihuana que venía en una taza de té. Bien. Entonces me sacaban una foto, que la pusieron ellos en primera, en portada. Ahí estamos, esa es la revista, ahí está la revista Cáñamo. Tomándome té profundo tomando marihuana. Con los ojitos rojos. Entonces con esto ya la pregunta cada cinco minutos, por el teléfono, por donde fuera, que cómo era esto, que qué había hecho con la planta de marihuana. Y la planta la planté, porque yo tengo un jardincito chico, la planté. Oye, es preciosa. Es tuñita, es muy bonita, sí, es verdad. Qué planta tan bonita. Creció y de repente comencé a darme cuenta que mis nietos me vivían mucho a veras. Y de repente me di cuenta que mi pobre plantita le habían sacado todos los cogollos de esta mierda. Y tú sabías, tú sabías cómo se llamaba cada parte de la plantita, el cogollos, por ejemplo, si le cogollos, cachaste después. No, les pregunté qué pasa con esta planta. No es que sacamos los cogollos para ser pintos. Los cogollos. ¿Fumaste alguna vez del final? No. ¿Nunca fumaste de marihuana? No, fíjate que nunca fumé, no. ¿Y serio? No por pacatería, lo mismo que la gente fume. Los niños fuman de la tercera. ¿En los 70? No, no sé, no me atrae eso. Fíjate, no me produce ganas de hacerlo. Como comer chocolate, por ejemplo, eso me encanta. Sí, claro. ¿Qué pasó con la plantita? ¿La tenés hasta el día de hoy? Sí, fue la mierda, la planta. Ahí está. Claro. Oye. Debería haberla llamado para el video. Pero es un adorno, digamos, por fines decorativos. No, es que a alguien se le ocurrió decir en un juicio que tenía plantado unas plantas de marihuana y que tuvo que dar explicaciones a... Pero yo tengo hartas ganas de plantar ahí, siga, de las plantitas de marihuana. Oye, ¿y tú hubiese participado en el videoclip que hizo el Quique Neira de Yo planto? No. ¿No? No. Ustedes están a favor del auto... A usted y yo le pregunté eso cuando vino la última vez. Sí, por la última vez. ¿Ustedes están a favor del autocultivo, Delfino? ¿A favor de qué? Del autocultivo de marihuana y del consumo. Sí, absolutamente. Sí. Absolutamente. Escucho que la marihuana es lo menos peligroso que el trago. Es menos peligroso que muchas otras cosas que el cigarrillo. El tabaco. Y bueno, y haciéndolo no todos los días y a cada cinco minutos andarte un pito. Pero no sé, yo tengo amigos que fumas un pito todos los días a la tarde. Y lo encuentro muy agradable. Yo no lo he hecho porque no me llama la atención nomás. Y porque no necesito lo que los gringos dicen switch owners. Switch owners, claro. No tengo esa necesidad. A mí me switch onea mucho más. ¿Qué te switch onea on? Switch on. Turns on, Lian. Turns on. Me switch on air. Mira el teatro. Leer un buen libro. Escuchar una buena música. Mis nietos. Mis bisnietos me switchonean. Mira, solamente te voy a contar una cosa. La última vez que estaba con todos mis bisnietos, que son siete. Bisnietos, ¿oyeron? ¡Eh! Siete. Yo soy una santa. Siete. Bueno, entonces, estos pajaritos exquisitos. Yo estaba media deprimido ese día, media tristora en casa de mi nieto, una de mis nietas. Entonces, vinieron cuatro de ellos. Se acostaron al lado mío, me acosté a dormir como siete. Entonces, me dijeron, te vamos a hacer una terapia de besos. Terapia de besos. ¡Qué rico! Entonces, me babosearon entera. Y esa sensación, niñita. ¡Oh! Turn on. Y reproducir. ¡Bonito! La música, yo sé que a ti, este es tu turn on. No, es una cosa que, y es una, es un vicio compartido con mi familia. Mi hijo también. O sea, yo le paso el celular y él pone música mientras juega. ¿Estás haciendo algún disco ahora? ¿Te alejaste definitivamente de la música? Me alejé un poco. Me dijeron, Karen, aléjate de la música como unos cinco años. Ah, no, mentiré. Me alejé un poco porque me enfoqué más en lo que era mi trabajo en la televisión. Y me gusta dar el 100%. No me gustan las mitades. Entonces, dije, ok, voy a jugármela por esto que no lo había hecho antes. Claro. Y tratar de empezar a tener un rol un poco más trascendente, un poco más importante. Y me resultó, pues. Así que, ahora que ya me resultó, voy a empezar de nuevo a retomar mi pasión. Y podría ser reina Huachaca. Y pasión de... El último lugar del mundo. Ah. Y pasión también de Amores Chile, porque hay amores en todas partes de la vida médica. Es nuestro artista, invitado el día de hoy, que viene en camino ya a este estudio de Más Vale Tarde, cuando son las... ¿Qué hora es, señor director? La una de la mañana con cuatro minutos. Dijo que de tanto viajar de un lado a otro, utilizaba los trayectos precisamente para hacer lo que más le gusta. Canciones. Y el nuevo disco se llama Viajero Frecuente. Viene a presentar su primer sencillo, que ya es un éxito. Mira cómo se ponen, ¿eh? Con este fuerte aplauso, recibimos en este estudio de Más Vale Tarde al señor Ricardo Montaner. ¡Aplausos! Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Todo bien, contento. Muchas gracias por estar acá. ¿Cómo te va? ¿Bien? Todo bien. Bueno, estaba entretenido viendo el programa, muy contento de estar contigo. Muchísimas gracias por estar acá, ¿llegaste hoy? Llegué ayer a la tarde. ¿Con ganas de cantar? Primero llegué con ganas de comer congrio. Y comí, comí congrio ya dos veces desde que llegué. Benísimo. Y me van a salir escamas pronto. El escenario es todo tuyo, Ricardo Montaner. Vamos a cantar un poquito. Y por favor, convénceme. Seguro que sí. Así se llama el nuevo título de Ricardo Montaner. Muchas gracias. ¡Viva! ¡Viva! ¿Cómo vas bien? ¡Viva! 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 Contigo tiene dos domingos Y que la noche es joven Aunque sea madrugada Convénceme que no hace falta Salir corriendo a la oficina Hoy a las tantas quiero dormirme Convénceme que no hay rutina Dime que la luna es roja Que sus mejillas son de queso Y que venden arcoíris Importados Y eso es cierto Que el cielo se quedó sin agua Y que el agua se mudó al desierto Dime mi vida Que todo esto termina en un final de cuento Convénceme de ser feliz Convénceme Convénceme de no morir Convénceme Que no es igual felicidad y plenitud Que un rato entre los dos Que una vida sin tu amor Meses de cinco semanas Y años con cuatro febreros A ser agostos en tu piel Un sábado de enero Que el sueño se quedó despierto Y que la rosa se vistió de perla Dime mi vida Que todo esto termina en un final de cuento Convénceme de ser feliz Convénceme Convénceme de no morir Convénceme Que no es igual felicidad y plenitud Que un rato entre los dos De una vida sin tu amor Estar sin ti Atado con cadenas Vivir y amando es plenitud Convénceme 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 de ser feliz Convénceme 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 de no morir Convénceme Que no es igual felicidad y plenitud Convénceme 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 Estuve Ahora Me metí a averiguar Muy bien Quiero invitarlo Quiero invitarlo a que se integra a la conversación con Delfina Guzmán y Karen Paola Que son los candidatas fijas Vamos a ir a una pequeña pausa Usted no se separa de nuestra sintonía Ya vuelve Más vale tarde Con Ricardo Montaner Delfina Guzmán Y Karen Paola Gracias Gracias Ricardo Montaner Muchas gracias Y siempre aparecen unas manitos detrás de cámara Y nunca se sabe quién fue Eso es un misterio No sabemos si ha estado chupando No estaba chupando Ricardo, usted estaba preguntando ¿Qué era esto? Ajá Lo de arriba yo sé que es Ese farol no alumbra Ese farol Póngale parafita Para que alumbre mejor Esto es helado, ¿no? Lo de arriba yo sé que es helado de piña Lo de abajo no se sabe Tiene que es granadina Granadina y vino blanco Y el otro vino blanco Karen Paola es la más Yo soy la experta Ella es la que sabe Mira como lo tengo el mío Hagamos un brindio, ¿no? No queda nada Igual, sí, vamos a brindar Por viajeros frecuentes Pero al cun cun, ¿no? No, no, no Yo al cun cun no Yo tengo que terminar un poquito más tarde Va a terminar Vamos a hacerlo Bueno, pues salud Por Chile Salud Por Chile y por la salud Karen, muchas gracias por tu visita Gracias Salud Como es la venga Puede ser como que era Sí, lo de abajo es vino Sí, definitivamente es vino Ese es el terremoto Ricardo Pero si usted vino al mundo y no toma vino Está buenísimo ¿A qué vino? ¿A qué vino? Limpiate aquí ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Si usted vino al mundo y no toma vino ¿A qué vino? ¿A qué vino? ¿A qué vino? Mi abuelo decía arriba Si usted vino al mundo y no toma vino ¿A qué vino? ¿A qué vino? ¿Qué vino es ese? Ricardo Montaner ¿Y usted a qué vino? Yo vine a tomar vino A tomar vino A tomar vino A tomar vino con helado Me encanta Me encanta Después hablamos del disco Me encanta la posibilidad Que me da de saludar a todo Chile De verdad Aunque algunos estén dormidos Esos son los que seguramente no nos están viendo Tienen la mala costumbre de dormir hasta Tienen la mala costumbre de dormir hasta Estoy muy contento de verdad De utilizar tu ventana para saludar a tanta gente que amo mucho El país con el que estoy relacionado desde el año 90 Desde el año 90, sí Y para mí pues venir siempre es un acontecimiento que toca mi corazón Así que estoy muy contento de estar con todos Viste que solemne me puse, ¿no? Sí, pero está muy bien ¿Qué le pareció? ¿Le causé buena impresión o no? Usted me encantó, fíjese Me encantó ¡El beso! ¡El beso! Yo voy a proceder aquí antes Ahí está Me puse la foto ¿Qué te pasa? Se volvieron locas ustedes Eso le iba a preguntar que ustedes dos se pusieron a conversar al tiro ¿Lo escuché? Estaban hablando de política Sí ¿Sí? Sí ¿A propósito de unas declaraciones tuyas esta mañana o ayer en la mañana? Eh... Esta Bueno, yo estoy todos los días declarando algo, así que no sé ¿Ricardo Montaner? Eso fue hace tiempo Eso fue hace un tiempo Claro A propósito de la muerte de Chávez Eso fue en España, eso fue desde Madrid Este... Efectivamente cuando... Cuando el presidente todavía estaba enfermo Siendo tú un opositor a Chávez, ¿no? Sí Bueno De eso estábamos Opositor a lo que pasaba alrededor de Chávez Pero yo soy chavista Obviamente a sus tendencias ¿Tú eres chavista, Delfina? ¿Sí? Con mucha cautela Ya le expliqué al compañero de acá Compañero Le expliqué al compañero acá Que... Que tengo mi... Sí, que... Era como cargantito Era... ¿Cómo qué? Cargantito Cargante Intenso ¿Qué es cargante? Excesivo, excesivo Muy imprudente No era una persona con que... Que a mí me llegaba con facilidad Pero considero que lo que hizo en Venezuela Con la gente humilde, con la gente pobre Fue espectacular Porque yo les digo niñitas Que yo conozco mucho, mucho Venezuela Fui muchas veces Y las diferencias, las desigualdades económicas La gente que había en ese país Es que, olvídate Dueños del petróleo Ni más, ni más Todas esas castas Que eran dueños del petróleo Que tenían todo Y la gente Si no fuera por el clima Que tú puedes dormir en la calle Y no te enfermas Oye, la gente vivía muy pobremente ¿Tu opinión es otra, Ricardo? Es que... Respecto a lo que ella dijo Sí, sí No, yo la... Yo la quiero mucho Y me cayó muy bien Así que yo no voy a decir nada No, por eso... De verdad, mucho cariño Pero los mismos pobres que viste tú Cuando fuiste siguen estando ahí Pero ahora hay más pobres todavía Y ese petróleo que tú estás hablando Jamás llegó a manos del pueblo Esos 110 dólares que cuesta el barril de petróleo No se sabe dónde va No sé No sé, en serio Y Venezuela está hundida en la pobreza Muchísimo más que antes Y eso lo digo como venezolano Con un dolor enorme Pero enorme Qué pena ¿Tú te acuerdas cuando tú entrabas a Venezuela Que veías los ranchitos ahí Que sin lugar a dudas Esos cinturones de miseria ahí A cualquiera le golpean en su corazón? Bueno, esos siguen estando ahí No los erradicaron Si tú me dijeras a mí que eso ya no pasa Yo te diría Oye, sí es verdad Pero eso sigue estando ahí Y peor ¿Y cómo lo siguen? ¿Y cómo lo aman? Porque él es una persona muy popular Con un gran carisma Y tuvo las mejores intenciones Pero lo que él hizo No llegó a su... No tuvo puerto No tuvo éxito No, no... No tuvo un... Un buen llegar Pues lo que... Él se rodeó de la gente Quizá inapropiada Y siempre estar en contra De todo lo establecido Pues dio como resultado Que Venezuela en lugar de... De avanzar Cada vez echó más para atrás Ricardo, tú además haces alusión a un argumento Que es haber desunido también A los... Sí, lo que yo... Lo que leíste... Exacto, eso fue hoy Eso fue hoy A mí me dicen... Si tú tuvieras aquí la... La... En este momento La urna para votar ¿Por quién votarías? Bueno, si hay un resultado Que yo no le perdono A estos últimos 14 años Es... A la división que hay En el país Entre buenos y malos Este... Para... Para... La gente que sigue al presidente Hay gente buena Que son los que siguen al presidente Y los demás somos malos No existimos Y yo... Si tengo que votar por alguien Voto por quien me llame a la unión Y de los dos candidatos que hay El único que llama A la unión de todos los venezolanos Y que habla en plural Es... Enrique Capriles Habla en plural Y no habla como que Los que no estamos de acuerdo O que disentimos Somos los equivocados O somos... Este... Eh... Ceros a la izquierda ¿Me estás entendiendo? ¿Maduro es Chávez? No, claro que no Chávez ¿Van liderando las elecciones? No, Chávez Desgraciadamente el presidente Para todos los venezolanos El presidente se murió Y eso es una desgracia muy grande Para cualquier país Pero Maduro ha tomado sobre sí Digamos el continuismo De la labor de Chávez ¿No? La continuidad de la labor de Chávez Bueno, a él le... 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 Le dieron... Le dieron ese puesto Este, ahora hay que ver que se lo gane Cuando le toca Maduro... A tu juicio ha sido tan confrontacional Como le ha sido Chávez No, no se puede nadie comparar a... A a Chávez en Venezuela Este, el presidente... Es... E eh... E... 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 E.... El presidente... Es un liderazgo Este, claro Hemos visto varios episodios parecidos en la historia, a la gente que seguía Hitler y a otros caballeros por ahí, pero el pueblo puede equivocarse tanto, 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 de seguir sin esa línea hacia atrás, sentirse que van retrocediendo y quererlo tanto. Lo que pasa, te repito lo que te dije antes, era una persona con muchísimo carisma y eso pues obviamente en la decisión del pueblo, claro, envolvía mucho. Era un líder que nadie puede quitarle ese mérito. ¿Qué pasa si ganara Maduro, que va liderando las encuestas, según entiendo, la elección del 14 de abril? Sí, bueno, hay muy poco tiempo para que en 10 días apenas las propuestas de cada uno se puedan llevar a todo el pueblo, sobre todo si tomas en cuenta que Capriles está trabajando a pie. Y el presidente encargado pues tiene un aparataje del Estado a sus servicios, como la televisión, como la milicia, como todo. Ricardo, ¿tú ayudas en la campaña de Capriles en Venezuela? Pues no, ayudar no más que lo que podemos aportar como un ciudadano más y que generó de alguna manera cierta matriz de opinión, porque si no tú no me habrías abordado en el programa de primero a hablar sobre la situación en Venezuela. Es curioso, porque además ustedes se pusieron a hablar espontáneamente de político, porque yo te digo, no solamente declaración es tuya. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí me duele Venezuela. Delfina Guzmán dijo de Michelle Bachelet, dice, Delfina Guzmán recomendó a Bachelet no venir a Chile a cagarse la vida con tanta gente tan cargante. Oye,ators... Delfina Guzmán, perdóname. Mira, yo no voy a comenzar a hablar de la ordinarieza, que todos los políticos son imbéciles. Hay algunos y muchos que son imbéciles. Hay gente que hace cosas muy buenas. Pero que gente más aburrida, por Dios santo. Mira, esto de la homosexualidad ¿Cómo va a ser tema para que en el Senado La gente mayor de los 22 O 25 años Les dé con que ahora los homosexuales Con el aborto El aborto es un problema de las señoras Que tienen o no tienen De ellas, no hay que meterse los hombres Es decir, los temas que se están discutiendo En el Senado son insoportables Realmente insoportables ¿Por eso se ponen a ver Youtube? A mi lo de la homosexualidad Me tiene enferma Hay algo más fascinante que los homosexuales Son gente tan buena, tan cariñosa Y tienen Les gusta así pues Y quieren que Cada uno le gusta Bueno ¿Cuál es la situación? Lo que se refiere Delfina Es a que hay una pelea Por la igualdad Entonces hay un acuerdo de vida en pareja Para que se discutió mucho Para que llegara a ser la cuerda 35.000 personas son homosexuales en Chile Oye, ¿viste la encuesta? Sí, sí ¿En Venezuela la situación de los homosexuales? No sé si son oficialistas o opositores ¿Se discute el matrimonio igualitario? Yo creo que en Venezuela En este minuto Hay tantas cosas que discutir Que Debe estar ahí de repente Metido en alguna propuesta Pero Yo no he leído nada ¿La situación del aborto en Venezuela es legal? Obviamente no O sea, el aborto no es legal ¿No es legal en Venezuela? Eso hace referencia Delfina Guzmán Que son el tipo de discusiones Que hoy día mueven la agenda No, es la agenda chilena Es el tema La agenda política chilena La agenda política es Los homosexuales El aborto Y hay un par de cositas La educación La educación Que fue la primera propuesta De Michelle Bachelet de eliminar La educación está bien pues Como tema Pero los ojos no La salud también La salud Evidente Pero Ricardo Montaner Inspira desde otro lugar Desde el último lugar del mundo Desde el último lugar del mundo Viajero Viajero se cuenta Entiendo que es tu disco Número 26 Creo Creo que es el 24 ¿24? Sí Con dos compilados que tengo Creo que son 24 La mejor explicación Ustedes deben saber más que yo Cuántos discos llevo Creo que 24 ¿26 Ricardo? ¿Te están corregiendo? ¿26? Sí, 26 ¿24? 24 Bueno Yo lo conté el otro día Pero como en casa Siempre me roban los discos De repente Se me quedó alguno ¿Y viajero frecuente Es una placa que hiciste De viaje? Pues más o menos sí Es como una bitácora De un viajero Tengo Les contaba hoy a la gente De la prensa Con la que me encontré Que en una sola línea Aérea Tengo más de 4 millones De millas recorridas Que son como 6 6 y medio millones Lánzate unos puntitos Aprovecha Para hacer una invitación Pero son recorridas Pero ya me las gasté Ay, qué bella Me has sabido Que era tan buen partido Y convénceme Es una canción Fue el primer single De tu autoría Claro, claro Fue el primer single Ese la hice con Con un amigo mío Que se llama Yasmil Marrufo Con quien he compuesto Otras canciones antes Y este es un disco Pues repleto de De sensaciones Repleto de De experiencias Que uno va Agarrando Estuve tres años y medio Sin grabar Y esos tres años y medio Me sirvieron Para alimentar mucho Pues las cosas Que quería escribir ¿Escribiste un libro? Hace tres años Hace tres años Lo que no puedo decir Cantando Lo que no digo cantando Estuvo en el medio De Entre discos Hay que bonito Es bonito Es bonito Que podía ser Lo que no digo Actuando Exacto Lo que no digo Actuando Ahí tenís Para mil páginas Mínimo Y eso apareció Hace muy poquito En un medio chileno Ricardo Montaner Desclasifica Su tortuoso Entre comillas Paso por el festival Tú en ese libro Lo que no digo cantando Hablo Hablaste de tu En el libro Hay un capítulo Que hablo Del último lugar Del mundo Luego de la cordillera Ajá Y me toca hablar De la De la temporada Que hice en Viña Con Miriam Con Miriam Haciendo animación Fíjate Hay arrepentimiento Tú venía A animar A Viña Porque en algún momento Dices Hay dos preguntas Que hacías ¿Por qué? ¿Le habrán preguntado A algún animador chileno? Me acuerdo Que son preguntas Que plantea Y otra ¿Le habrán pedido A Ricky Martin Antes que a mí? Hay como No Lo de ¿Le habrán preguntado A algún animador chileno? Sí sabía Que lo habían preguntado Porque tengo amigos Animadores chilenos Que en aquella oportunidad Ya le habían hablado A ver si querían animar Suplantando a Antonio Era el primer año Que Antonio No iba a estar en Viña Entonces para cualquiera Que se subiera ahí Como animador Era un Era medio temerario A la cosa ¿No? Pero como yo no soy animador No te pasa A mí me parecía Que era una muy buena ocasión Este De un músico Reuniéndose con otros músicos Este Y presentando músicos O sea Tenía todo Me sentía con todo el derecho De bajar De repente A donde estaba El maestro Saavedra Y decir Prestame el piano Y yo podía tocar Alguna canción O tocar la batería Porque he sido baterista Toda mi vida Toco la guitarra Entonces Soy músico Entonces Presentar a otros músicos Se me hacía muy cool Y así vine Cool A presentar y a disfrutar Estuve Mira Pasé con Rafael Me acuerdo Momentos extraordinarios El día De su De su actuación Con Juanes Momentos de charla Durante la tarde De su presentación Con Bisbal Con tantos artistas Que me tocó Cosa que quizás Otros animadores No han tenido la oportunidad De hacer ¿Por qué? Porque Porque lo ven desde otro ángulo Porque obviamente Están haciendo su trabajo Que es la animación ¿Y en qué momento Se hace tortuoso? En tu libro Lo que no digo cantando Se pone incómodo Al partir del tercer día Mejor dicho Después de la segunda noche Un sector de la prensa Empieza De alguna manera A Empujar A corroer Esa tranquilidad Con la que Miriam Y yo habíamos empezado Y se empezó Pues a A desfigurar todo Con titulares Gigantescos Que desvirtuaron La esencia en sí Del Festival de Viña Porque el Festival de Viña Era mostrar canciones Y poner artistas De mucho nivel Que al otro día Se han criticado En el buen sentido De la palabra Sobre su actuación Pero se convirtió Todo se fue A los animadores Y entonces A caerle a piñas Al 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 chiquitico Que estaba ahí Bueno Y desde ahí Ha sido La tónica Del Festival de Viña Es darle a los animadores Y bueno Pero fíjate tú Fíjate tú Que equivocados En aquella época Este Los críticos Los de ese sector De la crítica Que hasta el día de hoy No hay Un animador estable Como quien dice Por supuesto Bueno hace tres años Rafael Araneda ya Ah ya está Hace tres años Hace tres años Hace tres años Rafael Araneda Ha estado el Rafa Claro porque es de televisión El En algún momento Resintió Impactó En este Cariño que sientes por Chile El paso por el Festival de Viña Sabes que no Porque Porque las cinco noches Que estuvimos ahí A nivel de público Fueron cinco hermosísimas noches Ah Y Y yo como Como músico Como Como artista Compartiendo con Miriam Lo hicimos muy cómodos Este Me acuerdo que Establecimos no leer más Con tarjetas Si Yo le pedía Al Al comité Pues a los directores del festival Que nos permitieran Expresarnos Este Soltarnos Que nos dejaran hablar Ser libre Este Con más libertad Entonces teníamos Un teleprompter Que nos ponía El dato Del artista Que venía Para no equivocarnos En el nombre Pero nos daban libertad De movimiento Y libertad Para decir lo que quisiéramos Sobre ese artista Que venía Entonces lo notamos Como muy Muy natural Y muy cool Y creo que de alguna manera Algunos aportes Desde mi Desde mi lado Desde mi rincón Le di al Al festival En el sentido de De llevarlo A verlo desde otro ámbito De involucrar A la organización De la academia De la música A los Grammys Traerme a la gente Para acá Conseguir Que Gabriel Avaroa Fue ese presidente Del jurado Pedirle que se viniera Para que apoyara Internacionalmente Al festival Hablar con CNN Conseguir con ellos Un intercambio Que CNN fuera De verdad Este Y cubriera De verdad El festival Este Para Para el exterior Y esa serie de cosas Yo creo que aportaron mucho Para la vista del festival Desde afuera ¿No? Mira aquí hay una Pero quizá no Quizá Quizá lo que tuvo Mayor preponderancia Este Gracias a los titulares De la prensa Fue fijarse En un tipo Que quería dejar de ser cantante Para convertirse En Antonio Godano No, en Antonio Godano Y nada más lejos que eso O sea Porque cada quien Con su Cada cual Antonio sigue siendo Hoy Antonio Es verdad Que tú tenías contrato Con Mega Antes de ir al festival Y que nos pusiste el gorro Changos Estuvimos Estuvimos No sabía Yo no sabía ¿Quién te dijo? Los fans no sabían Yo lo escribí Yo lo escribí Lo escribí Lo escribí Pero no dije el canal Sí ¿Sí lo dije el canal? Sí Ah, sí ¿O no? Tengo que relegrar el libro No, no fue reporteado Fue reporteado Por más vale tarde No, sí A mí me Déjame acá No escribí Sí, salen Sí, unos meses Unos meses Antes No sirve amarillo este Ravido Iba a ser un programa Un programa Una temporada Un programa En la noche Y me tocaba Venir a vivir A Chile por un tiempo Y el contrato Estaba listo Para la firma De hecho En la noche Anterior Hicimos la cena Ah, mi vida La cena de De bienvenido Y todo eso ¿Fue en Miami, no? Sí, sí En Miami Y en la mañana A las ocho y media De la mañana Con ejecutivos de este canal ¿No es cierto? Sí, sí, sí Mira, nos vamos a llamar Por favor Que crecen a la mañana Mira Y algo Lo que es la coincidencia De la vida Yo iba a venir A participar en un programa Sin haber sido jamás animador Y sin haber trascendido eso A nivel público Ahora lo podemos decir Porque hace muchos años de eso Fue en el 2005 Este Sin haber trascendido A lo público A los pocos meses Hice el festival de viña Mira ¿No? Así fue Pero fue muy pintoresco Bueno, te podés quedar tranquilo Porque sos ejecutivo Y aún no están aquí No O sea, no hay rollo No, no hay rollo No hay rollo ¿Cómo se hace así? Oiga, yo quiero rescatar una cosa Perdón, a propósito de tortuoso Yo no sé si Delfina Te habrá pasado lo mismo, Karen Cuando yo escuchaba estas canciones En el último lugar del mundo En el último lugar del mundo Yo no sé Yo no sé Tanto vacío hay en esta habitación Tanto... Tanto... Iluminada y eterna Durecida y tranquila Sobre una alfombra de hielo Y vas volando Uno sufría mucho con esas canciones Estando enamorado y todo Había una cosa Pero... Pero... Pero de sufrir, ¿no? ¿Era la intención, Ricardo Montaner? ¿Porque iba a hacerlo sufrir? No, yo... La intención, en realidad A la hora de escribir Es desahogarte Ajá Y que eso luego trascienda Es poesía, finalmente Perdón, ¿son experiencias tuyas? En algunos casos No déjame llorar Déjame llorar en la historia De una pareja Que se separa Porque ella se va al cielo Ella se adelanta Y él le canta a ella Desde la tierra ¿Esa es una experiencia Que te llega a ti Y tú la traduces? Era una pareja De amistades mías El tipo Al día de hoy Estamos hablando De que escribía esa canción En el 91 Al día de hoy 22 años después Sigue solo el tipo No Sí Qué lindo Ese es el trovador, finalmente Chiquillas Hablar de la vida real Ricardo Todos ustedes ¡Ahhh! Esta hora no se grita Muchachas Esta hora No, no No, no, no Por favor Por favor Te queremos dar las gracias Por haber tenido la gentileza De acompañarnos aquí En Más Vale Tardo La pasemos de propósito A estar en los frecuentes Para usted ¿Nos podemos despedir con una canción? ¿Algún corte de viajeros frecuentes? Sí, usted va a cantar una canción Que es una especie de mensaje urgente A todos aquellos que ven que irremediablemente se tienen que separar Entonces para cada momento de tu vida Por muy feliz que estés Tú necesitas una canción Para cuando estás triste Para cuando estás alegre Y de eso se trata Musicalizar tu vida Y se llama La canción que necesites La canción que necesites Muy bien Mar buenísimo muchas gracias Don Ricardo Montanera Quien más va a leer Gracias ¡Muchas gracias! La historia triste a melancolía y a caricias que no di jamás Y cuando estás cerca de mí, la canción que necesito Suena amor bonito, a pasión sorpresa, a regalo que aún no abrí ¿A dónde vas sin mí? ¿A dónde vas sin mí? ¿A dónde vas tu amor, tu corazón y tu promesa? ¿A dónde vas? Si ahora es cierto que te vas La canción que necesito Para ahogar mi pena Suena amor solito Que se muere despacito ¿A dónde vas sin mí? ¿A dónde vas sin mí? ¿A dónde va tu amor, tu corazón y tu promesa? Voy a buscar una canción que le haga daño a mi dolor Que me haga mal Que me corte hasta sangrar ¿A dónde vas sin mí? ¿A dónde vas sin mí? ¿A dónde vas sin mí? Venga pa' acá, venga pa' acá, venga pa' acá Oye, la delfina se nos fue con Montaner Se fue con Montaner No, se llevó el disco, se lo llevó a él Mira, ¿sabes qué? ¿Quién te asesora a ti? Por ejemplo, ¿quién te dijo que vinieras hoy día a Más Vale Tarde Para medir exactamente 20 centímetros más que yo? ¿Quién te dio esa genial idea? Me lo saco, ya, ahí, vamos O a mí, eso, eres tanto ¿Esa es mi realidad? No, te pasaste, te pasaste Pero alguien te... Pero miren, ¿a dónde está la cámara? ¿A dónde está la una? Ahí está la cámara Figúrese usted Entonces cuando le dicen en la calle, Karen Paola Hoy usted se ve mucho más alta en la tele Pero uno tiene que caminar así Aquí está Siempre ¿No te afecta la... La que te... ¿La lordosis? No, al revés, mejor Pues si la argentina usa un taco precisamente para sacar cola Pero, ¿y después cuando uno tiene la edad de...? ¿De la delfila? Sí, de la delfila ¿No te han dicho? Hay que achicarte nomás Y esto, esto te lo... Tú mismo te lo... Me asesoro Te asesoras, digamos Sí, me asesoro ¿Por qué? Porque caché que por ejemplo... Igual mi jefa, mi jefa es cada tres La Jackie le manda un besito Ya A ella le gusta la moda Así que igual como que me asesora un poco Y eso en el taquito alto efectivamente te... Te para la conita, ¿no es cierto? Mira, te voy a mostrar En mega, ahora ligerito Va a partir un programa nuevo Cacha, po, al tiro, po Mañana es esto Te saca Se produce... Y eso es gracias a esta cuestión Claro, porque te levanta el talón Bueno, ojo con clase Parte precisamente mañana Ahí está Osvaldo, Joaquín, Javier Y Hércules 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 estará por ahí Don Hércules Javier Joaquín Chiquillos, pasen Por favor Mira, hola ¿Cómo estás ahí? Oye, ¿todos bien, hijo? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Qué bueno? A ver... ¿Cómo nos ordenamos acá? ¿Dónde? ¿Qué me dirían a mí de mi look? ¿Qué está? Está guapísima ¿Sí? ¿Qué? ¿Cómo está flaca que está? Ay, gracias Estoy a poner lechuga y pichanga ¿Y yo cómo estoy? ¿Y yo cómo estoy? Lindo ¿Te veis bien, hermanito? ¿Saben quién es el responsable? ¿Y qué? Pero oye, pero bueno, las chiquillas también ¿Quién es el zapato de Charol? Sí Toma, el rato Ahora, yo quiero que me digan Espera, espera, un poquito Espera, espera, un poquito Espera, un poquito No, no puedo seguir No puedo seguir Ya Vamos a ver acá Esta es la del estreno Esta es la chaqueta del estreno ¿Se acuerdan? Cuando nos sacaron la cresta en las redes sociales Pero con esta camisa Oye, pero con cuadros más cuadros ¿A quién de ustedes se le habría ocurrido Recomendarme a mí el primer programa Usar esta chaqueta? Yo A mí me gusta Él es un serio Sí, sí Porque creo que es tendencia Es como la onda más preppy que se llama Que viene de las escuelas universitarias americanas Que es esta onda tipo Federico Santa María ¿Te acuerdas cómo se dice él? Sí, sí, sí Él es una tendencia ¿Y a quién se le ocurrió? A mí A él es un serio Que estoy a cargo del vestuario de ustedes en el canal Muy bien Porque fue muy polémico esto, ¿no? O sea, nos sacaron la cresta en las redes sociales Daba lo mismo Estábamos con el patrón del mar En el primer programa No, daba lo mismo Lo único que importaba era guardar la chaqueta Está bien, está bien Está bien, está bien Está bien, está bien Está bien, está bien Está buenísima la chaqueta A ver, presta cómo me queda a mí Al final, al final, al barito Es como una invitación a las personas en la casa Para que sea un poco más curioso en el momento de elegir la ropa Porque eso es tendencia Eso está en todos lados Mira que se ve bonito Puede ser tipo una mujer ¡Eso es tu tienda! Y tenés que patear como caballo ¿No es así? Algo que yo siempre digo Esa tienda es que al final uno puede poner como una alfombra Te puedes poner lo que queráis Oye, pero ¿qué onda esos santos, ah? Yo no me gusta más Alguien sí que se ve mejor sin chaqueta ¿Sí? Sí, tienda es que pásalo Ahora, perdón ¿Un hombre puede usar taco alto? No, no Pero puede usar plantillas Hay unos zapatitos que tienen bromas por dentro Ah, unas plantillas falsitas Y muchos animadores famosos ocupan En el programa que ustedes van a empezar a conducir desde mañana en Mega Ojo con clase Ustedes van a asesorar a hombres, no van a asesorar a mujeres Sí, por hombres Que se, en ese mismo periodo son solamente hombres Es que se, en verdad los hombres como que necesitan más ayuda, ¿cierto? Somos expertos diferentes Ahí está la mano de Dios Sí, siempre se ponen la primera cuestión que ven en el clóset Ni combinan No, pero ojo con clase también es un poco como Vamos a ir al salvataje de los hombres chilenos Cada uno de sus especialidades somos profesionales peluquero Moda, cocina y decoración Vamos a transformar un hombre en un galán En un seductor Ahora, esto se llama ojo con clase Pero el nombre original del programa, que es una licencia, ¿no es cierto? Que quiere decir ojo de loca No, destorcido Porque es una mirada distinta Que es como mirada distinta Loca, loca, loca Oye, no, 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 no No, esto es despectivo, no eres tú Es que no es despectivo Es parte del mejor Derecho Derecho, pero derecho en el sentido de que no es homo, sino que es hetero Claro Exacto Entonces acá parece que la sensación es que podría generar justamente lo que pasa acá Que decimos que somos tan abiertos de mente Que uno no tiene Claro, ¿cachai? Que uno dice queer eye Y uno dice ojo de... No, pero... ¿Sabes lo que sucede? Es que el término en Estados Unidos Queer Tiene un término más distinto No así acá en Chile Que el término loca Pero se usa straight Sí, sí, sí Se usa straight Para decir que el tipo no es queer Justamente Claro Exacto Pero el straight es la antítesis del gay Ya No es queer Ya Igual quiero decir algo Que al final el programa Tienen lo que está focalizado ahí Es mostrar de manera muy fácil Y de manera muy accesible A todas las personas que están en la casa Que los datos de moda Los datos de culinaria Los datos de cómo llegar y decorar la casa Los datos de cómo verse bien Están al alcance de todos De una manera muy sencilla Y adonde nosotros De todos Incluso Incluso De alguien como Carlos Cisterna Sí Es un caso aparte Oye Ese caso le tocó complicado a mi compañero Ahí están las imágenes Carlos Cisterna Periodista A cargo de La alcantarilla de la actualidad Quien no alcanzó a hacer noticias Alcanzó a hacer noticias Lucharon a vicar Lucharon a vicar Primero decidimos ir a quinceañas No No Dónde le sacamos ropa a este chico Chiquito Mira XS Perdón XS Dios está comiendo un sanguchito de queso Pero ¿sabes lo que yo digo? Él estaba dejadito en la mano de Dios A ver Hércules ¿Cómo se viste Carlos Cisterna? Básico Sencillo Despreocupado Desprolijo Con colores planos Sifomes Ya Poca preocupación Yo creo que el tema también Básicamente charcha Tú me puedes decir mucho que no hay Ese pelo pesado Como que tiró la esponja un poco Creo que él como asumió un rol Siendo que tiene muchas gracias y tiene muchas chispas también Como que su lado físico lo dejó de lado Oye pero una cosa Que nosotros rescatamos igual lo que tiene es un diamante en bruto Lo podemos cubrir Perdón perdón Pero eso también es la idea del programa Es decir En algo como alguien dejado como dijeron o que tiró la esponja Entender y que la gente entienda que ahí hay posibilidades de explotar Y de ser Sí pero que la idea no es llegar y cambiar la persona y hacerla mejor Dentro de lo que tienen dentro de tal alcance Digo ya agarro de ti ¿Cómo está? Sí por ejemplo ¿Cómo está? No Ya está increíble Está increíble Pero de cómo está dejarte mejor Esa es la idea Pero mejorado No vamos a cambiar a nadie ¿Qué hicieron con Carlos? ¿Qué hicieron con Carlos? Ay no sorpreso Está ahí en la casa Bueno hay algún registro por ahí lo que se hizo No se hizo ¿no? Está registrado hasta acá este señor No ha alcanzado Ah viene 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 Está aquí Venga Venga para acá El zapato Qué modelo Qué modelo Qué modelo Qué modelo A ver Alcanza No hacen noticias Tengo una pregunta Tengo una pregunta Tengo una pregunta No crítica Una pregunta ¿Te sientes más seguro de ti mismo? Sí Me siento totalmente sexy ahora Es que eso Yo creo que va en cómo no se ve En la seguridad No hay Ya, ya, ya No hay Por favor Módela con la Karen Por favor Módela con la Karen Sí Oye, algo súper importante El hombre es como más como que le da lo mismo Así como Amaya ¿Cachai? Como con el hombro para atrás Claro, como que le da lo mismo La mujer es más Dale, dale, go Cero estilo ¿Por dónde empezaron? Mira Yo creo que él tiene Se vestía como niño Se tenía corte pelo niño Creo que también tiene que adquirir Tener un buen zapato Es muy importante Para un hombre ¿Partieron por los zapatos? Yo le corté el pelo Le hice un look un poquito más levantado Porque su cara Tiene una buena cara Creo que tiene Entonces los pelos en la cara Como escondiéndose la cara Creo que él tiene que mostrar su cara Tiene una cara Tiene un ojo muy expresivo Ya, ustedes se van poniendo de acuerdo Por ejemplo Tú vas con ese corte de pelo Y ustedes van entendiendo exactamente Cuál es el Se va encajando La persona que va saliendo Ahí Exacto Sí, dentro del proceso ahí Nosotros vamos conociendo Y compartiendo con el straight A dónde vamos descubriendo Hasta dónde quiere llegar Y qué cambios quiere ¿No? Y dentro de eso vamos buscando ¿Qué resistencias opuso Carlos Sistema? No fue mucho Estaba muy abierto No, yo me entregué Oye, se me ha entregado Carlitos Sistema Lo confió Carlitos Sistema ha sido el más fácil Pero perdón Ya, perfecto ¿Cocinaria o no cocinaria? Ahora que quieran Nada ¿Quién ha sido ¿Quién ha sido el más complicado? ¿Quién ha sido el más complicado? A una mujer Yo soy de la cocina ¿Y le cambiaste sándwich por qué? O sea, el sándwich no se lo pude cambiar Porque acá el amigo No tengo una cocina donde enseñar Así que si se mete al programa ¿Quién ha sido el más complicado? ¿De los casos? Sí, de los casos que hay Es que mira Un rockero Sí, un rockero Pero sabes que la verdad Ninguno ha sido tan complicado Es un concejal Con lo descachar ¡Ay! ¡Túper bien! 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 ¿Sabes? Porque él tiene su idea súper clara Y él dijo Yo me he visto increíble Oye, pero ahí vemos El departamento es increíble Todo es increíble ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Mañana el estreno a qué hora es, chiquillos? 23.15 Oye, es un programa joven Nuevo Que es nuevo en la pantalla Quiero decir A invitar a la gente que vea este programa Es novedoso Que nos acompañe Que nos acompañe Porque está increíble Es fresco, rápido Tiene onda, música Tips Millones de tips Tips Y para dar una cosa súper importante también Que el programa es de utilidad Para todo público ¡Pública! Para todo público Y también de internet público Oye, y para ayudar a las mujeres A que a los hombres A reconquistar a las mujeres Porque a las mujeres Le gusta que le cocinen Le gusta que huelan bien Le gusta que estén bien ¡Qué verdad! ¡Chiquillos! 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 ¡Puro punta en él! ¿Cierto, chiquillos? Les deseamos suerte para mañana Javier Hércules Osvaldo Joaquín Muchísimas gracias Suerte Ojo con clase Entonces mañana A las 23.15 Muchas gracias Karen Paola Gracias a ustedes Del último lugar del mundo De Amores Chile A ustedes por su sintonía A la producción Gracias también a Hijo del Sol Que está ahí en Bitapura Que nos alimenta a diario también Muchísimas gracias Y será con ese pizquito sour Que aparece en pantalla Hasta el día de mañana Cuando digamos una vez más Bienvenidos Esto ha sido Más vale tarde ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!